La sexta dosis, haciendo efecto, el tiempo y espacio perfectos Defectos se vuelven, virtudes causan efectos Positivos, espíritu y mente conecto al momento Me siento 100% cómodo en mi elemento Estoy viviendo un sueño, no fue solo un intento Yo no me autoproclamo, yo represento Aquel que materializa sus pensamientos Aquel que no escuchó las críticas y en conciertos Le cerró la boca y le abrió la mente a cientos Incrétulos que tuvieron que tomar asiento Y reconocer que aquí manda el sentimiento Que la escena crezca, es lo que aclaman Crezcan ustedes, dejen el drama El día que hagan música sin pensar en la fama Será el día que logran llevar la musa a la cama Un disco más, otro ciclo que se cierra Nuevas puertas que se abren, un nuevo camino a ciegas Donde aprendes que no ganas nada si reniegas De nada sirve detectar el problema si lo niegas Falsos profetas sobre instrumentales Pusieron de moda la frase somos reales Intentos de poetas, eruditos banales No le traen nada bueno al juego, solo males No es lo mismo ser un MC que ser un freestyler Cualquiera rapea no se lo discuto a nadie No es lo mismo ser un productor que hacer beats Tampoco es lo mismo hacer canciones que hacer hits Me refiero a algo que trascienda Algo que los hijos de los hijos de tu hijo entiendan Se enfoquen en la idea y que no se pierdan En un viaje de ego que va directo a la mierda La magia existe, no es un chiste Si no crees en ti mismo te jodiste Recuerda que tú no eres la ropa que vistes La realidad es algo muy distinto a lo que viste en tele Sé que te duele, normal que celes y te esmeres Aunque no puedes, sé que prefieres negar que lo hago bien y mueres De envidia y tienes que retirarte porque tu talento no entretiene Algunos toman café y se fuman un cigarrillo Yo me tomo el tiempo, enrolo y compro un sencillo Pasé mucho tiempo sin dinero en el bolsillo Pero ahora puedo vivir de un estripillo Aunque no sea el punto, claro que importa Hay mucha diferencia entre el que exporta y el que importa El primero expone y vende, el segundo compra y tiene que pagar el triple Y sus salarios no soporta No quiero ser uno más del montón Que viven en Babilón Trabajando en maquilas, anhelando una pensión Prefiero que mi opinión salga por el parlante del estudio en la sesión